Será el sereno, pero en los primeros 100 días, Obrador ya maniobró para que legalmente le quiten el poder a las gasolineras huachicoleras que estaban en una especie de conspiración, muy enojados obviamente con esta estrategia del combate al robo de combustible en donde ellos están perdiendo, para inflar artificialmente los precios y generar una gran molestia ciudadana contra López Obrador que es lo que estaba pasando en el último mes más o menos, en donde vimos que de manera inesperada y súbita todos los precios en las gasolineras empezaron a subir, a pesar de que no había alguna razón de ello el tipo de cambio estaba normal, el precio de barril pues estaba fluctuando, pero no se notaba más y todo parecía, y era un complot, pues Obrador dio un manotazo en el escritorio presidencial y aplicó un nuevo decreto, primero para bajar aún más el precio de los combustibles ante el hecho de que todavía estaba un poco alto, y dicen no, tienen que bajar más sacrificando recaudación, pero es el compromiso de campaña pero lo más importante, en el decreto presidencial, en el diario oficial de la federación a través de un decretazo, le quitó así a todas las gasolineras el poder de imponer sus precios ahora le va a poner los precios directamente al gobierno, aunque chille es que vamos a recordar ese compromiso presidencial que el propio Obrador lo refrendó en sus 100 días no habrá nuevos impuestos, ni aumentos dispuestos, ni gasolinazo, ni aumento de la energía eléctrica en este año, todo será lo mismo, y ese compromiso así lo refrendó mantendremos un manejo responsable de las finanzas públicas no habrá aumentos de impuestos, ni nuevos impuestos refrendamos el compromiso de no imponer gasolinazos el precio de los combustibles, de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz será el mismo en términos reales en todo el año una promesa de campaña refrendada en la toma de protesta y ahora en los 100 días, y bueno que incluso ha empezado a aplicarse porque llegando el López Obrador a la presidencia también hubo una apreciación del tipo de cambio el dólar empezó a bajar, el precio empezó a subir esto generó que hubiera menos inflación ahorita la vez que la inflación está bastante bien y entonces todos nos preguntamos bueno y dónde está la promesa de campaña por qué suben tanto los precios de la gasolina si finalmente estaban congelados los precios era esta una estrategia de las gasolinas huachiculeras para subir artificialmente los precios y hacer quedar mal al Obrador incluso el propio, por ejemplo, el vocero de los fifís Carlos Loret, señaló en aquel momento que ya estaba el gasolinazo de López Obrador y que iba a impactar en el transporte público iba a impactar en el transporte de carga y por lo tanto iba a impactar en la inflación y por lo tanto íbamos a acabar como Venezuela casi, casi ya estaba otra vez en marcha la campaña del apocalipsis pero Obrador no es Peña Nieto, no es Calderón o Fox y la vez que viendo obviamente que estaba subiendo los precios y era un reclamo así empezó a operar y Hacienda, yo se los señalé hace un vídeo la semana pasada pues se empezó a aplicar estímulos y estímulos fiscales que lo que significa es que está bajando el precio de la gasolina pues finalmente se cobran en las gasolinas impuestos federales entonces para bajar el precio de la gasolina Hacienda decide cobrar menos impuestos entonces la semana pasada cobró más o menos 2% menos de impuestos pero viendo que no era suficiente esta semana aplica 15% menos de impuestos y fue publicado en el diario oficial de la federación y aquí está 15.72% el estímulo fiscal o sea la baja en la gasolina magna que es la gasolina menor a 92 octanos que es la magna en la gasolina premium como vemos no hay estímulo fiscal así que esa se paga completamente todos sus impuestos pero lo más interesante es el diésel el diésel ya tiene un 30% de estímulo fiscal o sea ya Hacienda está dispuesto a perder 30% de recaudación con tal de bajar el precio del diésel y esto es muy relevante porque aquí estamos viendo por primera vez que un gobierno renuncia a recaudar más para bajar los precios y finalmente no impacte en la economía general el diésel más o menos como aquí aparece cuánto es bueno serían .75 pesos o centavos ¿no? baja la gasolina magna con esto y 1.6 pesos bajaría el diésel con este estímulo diésel es muy relevante pero la magna también es sin embargo no sólo fue eso esto está bien así pero hubo algo adicional porque veamos finalmente aquí está pasando algo bueno suben las gasolineras su utilidad su ganancia imponen un precio más alto no más para no más porque sí Hacienda tiene que renunciar a su recaudación para mantener el precio entonces ¿quién está ganando aquí? pues los gasolineros huachiculeros están ganando más utilidad y obviamente están haciendo quedar mal a López Obrador con la ciudadanía entonces lo que hizo en esta ocasión a Obrador y Hacienda que modificaron el decreto otro decreto en donde se pone la fórmula para calcular las gasolinas y le quitaron todo el poder a las gasolineras huachicoleras para imponer precios artificiales ahora los márgenes de utilidades de las gasolineras huachicoleras se las va a imponer la propia Secretaría de Hacienda en otras palabras es decir bueno tú que tienes una gasolinera pues vas a tener un margen de utilidad de voy a inventar algo 10% oye pero quiero tener 11, 12, 15 no bro 10% ese es el margen de utilidad le entras o no le entras y así está el decreto en ese sentido le quitaron a las gasolineras huachicoleras todo el poder voy a mostrarles los decretos anteriores y actuales están medio complicados se van a intentar explicar finalmente porque de todo más es importante ver que esto no es rollo este está en el decreto esta es la página del diario oficial de la federación y ese es el decreto de 2018 diciembre de 2018 donde en esta parte del decreto les hice un video se establece que finalmente va a haber este se van a congelar los precios pero vamos a ir a esta parte del decreto que tiene muchas fórmulas como ven no no tiene caso de explicarlas les voy a decir lo importante es esta parte que dice margen es este es el margen de utilidad y todo esto finalmente el margen de utilidad de todo este texto que parrafote lo que está diciendo en pocas palabras es que el margen de utilidad va a ser impuesto calculado por Hacienda el CRE esta Comisión Reguladora de Energía que también era este está finalmente con los gasolineros huachicoleros y en general por los gasolineros o sea hay una fórmula medio rara en donde entran la Comisión Federal de Competencia Económica que también es un órgano autónomo que está en contra de López Obrador la Comisión Reguladora de Energía que es otro que está en contra de López Obrador o sea todos estos estamos conspirando con los gasolineros este es así estaba y finalmente así como está escrito permitía a los gasolineros y a los órganos autónomos este inflar los precios pero qué pasó la Secretaría de Hacienda modifica este decreto y le pone en lugar de margen es le pone así margen mayoreo y qué dice así para que vean es el valor del margen comercial para los expendedores al mayoreo o sea la utilidad de las gasolineras este margen será calcular por Hacienda con base en referencias internacionales y la regulación aplicable punto lo que está diciendo es que el margen de utilidad a partir de ahora le será impuesto a las gasolineras por parte del gobierno mexicano van a quedar fuera la Comisión Federal de Competencia Económica la Comisión de Regulador de Energía los propios gasolineros y todos ahora yo les voy a decir lo que van a ganar y yo les voy a quitar este poder que tenían y si lo tenían y lo que están aplicando así que van a bajar las gasolinas por decretazo de entrada bajando de impuestos pero también porque ya no van a abusar los gasolineros si no les quitan la concesión y es interesante esta nota de la política online porque explica también esto el agandalle de los gasolineros ¿no? este así dice sucede que anteriormente se aplicaba en la parte denominada como margen la que estoy comentando es decir una vez que los gasolineros adquirían el combustible de la terminal de amanecimiento y reparto bajo el nuevo esquema se aplica antes es decir de la misma terminal bajo el nuevo esquema aplicado ahorita el margen se le va a decir a las gasolineras esto es lo que vas a ganar le entras o no le entras a la gasolina el cambio ocurre señala esta política bajo el argumento de que los vendedores finales estaban aprovechándose de este estímulo fiscal con lo que terminaban imponiendo precios más altos y generando mayores ganancias el hallazgo de hacienda fue un incremento en los márgenes no justificados en el primer bienestre de este año frente al anterior o sea estaban haciendo negocio todavía más a expensas de hacienda a expensas de los mexicanos y obviamente además del robo del combate al combustible ¿no? entonces ahora le quitan este poder a las gasolineras o a chicoleras y es una espléndida noticia porque la verdad es que ahora sí mata literalmente López Obrador un pájaro o dos dos pájaros de un tiro con estos decretazos que vemos convencido de que no va yo creo que ya sí les puedo decir algo debemos estar convencidos de que López Obrador cuando vemos en el tema de gasolina va a cumplir que no va a haber gasolinazo estoy viendo cómo empezó a maniobrar cómo impone además no sólo por discursos sino a través de estos decretos presidenciales les quita el poder los gasolineros y renuncia a recaudar más impuestos todo con tal de que al final no suba más el precio de la gasolina al contrario baje y se estabilice y eso eso es de destacar bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean ya están disponibles la el cuadro López Obrador tomando protesta como presidente y también si compras el cuadro traigalo este mando de obrador para tu refrigerador también son las últimas existencias y disponibles también igual como últimas existencias la playera de la pegestroica y la de mi canso ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del chapucero esta es la dirección web de la tienda envío a todo México y también a todos Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!